Saludos mi gente, le hablo a su amigo El Sembrador RD y le quiero presentar un fertilizante orgánico el cual le va a ayudar a tener una buena producción de flores y frutos y que todas sus flores cuajen vamos a utilizar la cáscara de banana la cáscara de banana es rica en potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y tiene calcio aparte de tener vitamina A, C, B1, B2, B6, B9 también tiene ácido fólico entonces esta cáscara de banana yo la preservo en el refrigerador por eso están así vamos a utilizar también la mitad de una cebolla roja la cebolla es rica en potasio, magnesio, calcio, fósforo también tiene zinc, selenio, hierro y manganeso vamos a utilizar 5 cáscaras de banana y un litro de agua le agregamos media cebolla y la ponemos a hervir por unos 15 minutos quizá usted había visto un fertilizante orgánico hecho a base de cáscara de banana pero no había visto quizás combinado con la cebolla bueno luego de 15 minutos hirviendo el agua comienza a ponerse de este color y comienza a tener un olor bien agradable le estuve diciendo bueno ya está listo ahí ahora lo vamos a colar y lo vamos a echar a un recipiente y luego debemos de dejarlo enfriar la cáscara de banana tiene fósforo usted sabe que el fósforo ayuda a lo que es la floración también ayuda a lo que son las raíces a tener muchos brotes usted sabe que cuando una planta tiene nuevos brotes entonces comienza lo que es a tener la floración ahí entonces a cada planta como esta le vamos a agregar una taza cada cuanto una vez por semana esta planta yo la tengo aquí en maceta son limoneros están en producción estoy restaurando estas plantas por ejemplo la que está del lado derecho tiene la soja un poco amarilla eso significa que va a necesitar el potasio el limón es rico en potasio y el potasio me va a ayudar a que la planta pueda absorber lo demás nutrientes porque el potasio se encarga de transportar lo demás nutrientes que la planta necesita entonces aquí podemos ver ahí le muestro este limonero que es bastante pequeño nuevo ya tiene una buena vamos a decir una producción de limones con este abono que le estoy aplicando a base de potasio a base de potasio entonces a una planta grande como esta nosotros le podemos agregar un litro un litro de este fertilizante una vez cada 15 días ya una planta gigante la cebolla es utilizada mucho por los agricultores que utilizan fertilizante orgánico en la India porque la la cebolla ayuda a tener una buena producción de frutos y además cuida la planta de patógenos porque la cebolla tiene selenio y el selenio cuida la planta del patógeno muchas gracias mi gente bendiciones